¡Suscríbete al canal! Ahí, ahí, ahí ando, ahí ando. Bien a gusto. Vamos a dar una huerta, por la huerta navarra. ¡Guau! ¡Guau! No la habéis visto, ¿eh? Ha pasado así. ¡Guau! Algo que le tiene mucho cariño en la ribera, el cardo. Aman el cardo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una receta de cardo utilizando el 100%. La mejor parte para saltearla y hacerla a la navarra, la parte menos bonita para hacer una crema o un puré, y lo vamos a combinar con lo mejor de nuestra costa, que son los salmonetes. ¡Guau! Que sí, a ti te privan. Me privan. Entonces, eso va a ser la receta. ¡Qué bueno! La huerta por la huerta. La huerta por la huerta. Bien, perfecto. Bueno, pues oye, me alegra que nos vayamos a la huerta, porque con la primavera esta que acaba de empezar, yo ya me he puesto, ya me he vestido de colorines y de alegría. De todas maneras, ¿qué nos traen? Estos primeros caloritos también. Fresas. ¡Hombre! Vamos a hacer unas madalegas de fresas. Eso me gusta. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, porque me parece una buena idea para meterles fruta de otra manera también, a la gente que no le gusta mucho la fruta. Ya hicimos una vez muffin de verdura. Es una buena merita para los críos. Esto está muy bien. Bueno, pues hablando de frutas, yo voy a contestar a una de las preguntas del millón, que va sobre frutas, y es si las frutas son ricas en azúcar, ¿quiere decir que son malas, que engordan, que no las tenemos que consumir? Porque las pobres frutas tienen a sus espaldas una de mitos que flipas. Pues luego lo contamos. Bueno, vamos allá. Vamos con el cardo. Toma ya. Con el cardo, que podemos hacer una pelea de espadas. Cuidado, eh. Cuidado, no te pinches con los laterales, eh. Una pelea de espadas de cardo, ¿no quieres? Mira, eh... ¿Podríamos? No, podríamos. Pero yo te cuento, mira. Porque madre mía, vaya, cardo. Por ejemplo, estas serían las hojas menos valoradas, que podrían ser las que van para tu crema, ¿te parece? Vale. Entonces, mira. Para mi crema. Sí, sí, porque la vas a hacer tú. Vale, la voy a hacer yo. Te voy a explicar. Aquí. Eso es. Dorar, un poquito de cebolla. Yo te voy a preparar el cardo y tú, un poquito de cebolla con la mantequilla, ajo y cascas una patata. ¿Vale? La rehogas y mira, tienes un caldo de verdura ahí, que luego mojas. Yo voy a limpiar el cardo, voy a separar lo bonito y lo feo, ¿vale? El bonito lo haré a la Navarra y el feo se lo pasaré a Gaby. ¿Vale? Venga, vamos allá. Por ejemplo, estas dos van a ser para Gaby. Y estas ya más centrales... ¿Vale? Van a ser para mí. Como va a ser puré, no hace falta... O sea, lo corto en cuatro, por ejemplo. En ocho, ¿vale? ¿Por qué? Dale en ocho, porque así aprovechamos más y se nos va a hacer más rápido. Sí, porque quiere decir que no hace falta hacer en Juliana. No, no, no. Vamos allá. Quitamos... Con la mantequilla, ¿no? ¿Eh? Con la mantequilla. Eso es, eso es. Podría haber hecho antes la mantequilla, pero bueno. Como lo hago yo, pues lo hago al revés. Vale, venga, perfecto. Un poco de ajo también. Un poquito de ajo también. Aceite de ajo. Eso es. Vamos allá. Voy a necesitar una cuchara. Lo que vamos a hacer es... ¿Cuchara? Sí, por fa. Victoria. Vale, ahí. Vamos a preparar aquí un poquito de limón. ¿Vale? Así, cortado así. Pinchamos, ahí, y los metemos. Y perejil, para que no se nos oscurezca el cardo. ¿Vale? Ahí. Sí, perfecto. Qué rico el cardo, ¿eh? Ahí. Ahí, me encanta. Sí, sí, sí. Según te vas acercando a Tudela y a esta zona, está muy valorado, pero aquí cuesta verlo en las cartas de los restaurantes. ¿Esto es patata normal? Sí. Sí. O sea, que era patata asada. También va dentro, ¿no? Eso es. Pues, mira, fíjate. Yo lo que hago es, la hoja grande del cardo me la pongo cómoda para trabajar. Entonces, he cortado una hoja en dos. Y ahora ya me voy, le he quitado los cantos de fuera, me voy a hacer el tamaño que me interesa, y en el tamaño que me interesa lo que hago es coger y quitarle los pellejos interiores. Entonces, así, y ahí voy quitando. Esto está tan fresco que igual ni hace falta, ¿eh? Sí. Fíjate cómo está, está increíble. Increíble, increíble. A mí me encanta, la verdad. Es que suelta agua por todos los lados. Hombre, es que es purita, purita agua. Esto está cogido ya la noche. Bueno, pues oye, no creo que hayan ido hasta Fitero, pero hoy nos vamos a ir con Javier. Vamos a su huerta. Sí. Que nos va a contar más cositas sobre el cardorrojo, la protagonista de la receta de hoy. Hola, Ander, Gaby, ¿qué tal? Mi nombre es Javier, estamos aquí en la ribera de Navarra, en Fitero, y vamos a ver el cardorrojo plantado de una manera muy particular, lo que se llama el muro. Fijaros, aquí está el muro, y lo que veis aquí es la parte superior de la planta, que es la parte de la hoja. Por dentro del muro estarían los tallos. Lo cubre este muro como de tormones, que llamamos aquí, o piezas de tierra, que lo resguarda de las heladas. Y también, pues de alguna cierta manera, no desarrolla la acrofila en la parte más comestible de la planta, ¿no? Bueno, para construir el muro, en octubre, esto es como una demostración de lo que podríamos hacer. Se le pega un golpe seco, y de aquí, diríamos que colocaríamos esta parte de aquí. Es el gimnasio de la naturaleza, la huerta. Mira cómo hace el muro. Ahora vamos a extraer un cardorro del muro, para que veáis lo que hay dentro. Lo que tenemos que hacer es ir sacando los tormones y rompiéndolos. No sabía que se hacía así. Fíjate lo que hay dentro, Gaby. Llegar hasta casi la raíz, y fijaros aquí, esto es lo que no se ve y lo que se come. Y ahora será pegarle un azadazo en la parte del tallo, y lo arrastraremos hasta aquí. Os voy a mostrar una penca. Para limpiar una penca, le quitamos la parte de arriba también. Le quitamos ese lito de aquí. Se parte a la mitad, pues para facilitarnos la limpieza. Y de aquí, pues iríamos haciéndole incisiones y estirando para quitarle las hebras. Para comerlo en crudo, lo que hacemos es darle unos cortes, meterlo en un baño de agua fría, con hielo. Y lo que hace el agua fría, diríamos, es rizar la planta un poco más, y pues al final en boca queda un poco más crujiente. Normalmente se consume fresco en ensalada, con aceite, vinagre y ajo. Y también, obviamente, se puede hacer lo que quieras. Se puede fermentar, se puede marinar, se puede cocer. La parte más guay de la planta, que a todo el mundo nos gusta, que es la parte del tallito, que también se pela. Y que llega más o menos hasta aquí. Y que, pues, cuando, pues en comillas familiares, pues es, digamos, que el trozo más jugoso, ¿no? Bueno, si dejaríamos una planta de estas crecer hasta agosto, llegaría la planta, pues hasta por aquí más o menos, y sacaría unas flores así. ¿Qué de gente no habrá probado nunca el cardo por no saber cómo limpiarlo y cocinarlo, eh? Luego ya, lo que es la flor, la cortamos en agosto, y dentro de esta flor, pues, están aquí dentro las semillas. Y de cada semilla nacerá una nueva planta. Bueno, Ander, aquí tenéis el cardorrojo. Animaos a cocinar siempre verdura temporada. Y nos veremos la próxima vez en la Río de Navarra. Muy bien. Sabéis compañero, es cocinero. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pero es de Fitero y es huerta y tal, y se ha animado a hacérnoslo. Muy bien. Muy bien. Pues otro día que nos enseñe cómo lo cocina. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, vamos allá, la parte más tierna, como nos ha dicho él. Vamos cogiendo y vamos cortando. Yo, esta parte del puré se tiene que tostar. Eso es, eso es. Bueno, tiene que ir haciéndose, ¿vale? Pero ¿cuándo añadimos el caldo? El caldo, cuando te dé el cardo. Falta el cardo. Ah. Hay que cocer el cardo, eso se va pochando poco a poco. O sea que, mira, también está tan fresco que se puede quitar así, ¿eh? Mira cómo sale. ¿Va ahí? Vamos allá. Cortamos. Pero luego este lo vas a triturar. Eso sí. Vale. Ahí ya, ahí ya bastante. ¿Eh? Te preocupan los cachos. No, no, es que te lo he echado así porque no sé muy bien luego cómo lo vas a hacer y quería saber porque si no, claro, esto, cuanto más se cargó este mejor se hace. Mira, estas que son las más feas que están, quitamos y con tendón y todo, Va para adentro. Va para adentro, pero hay que cocerla, ¿eh? Esto. ¿Te atreves? Quitar esto, mira, a ver. Sí, como ha hecho él, quitar los lados. Quitar los lados. Ahí. Y esta que es la parte más fea, la cortamos en trocitos y la echamos aquí. ¿Vale? Y yo me quedo con lo más bonito. O sea, así. Eso es. Es que es como de dinosaurio esta verdura, ¿sabes? Esto es todo esto para que le doy de comer al dinosaurio. Oye, es que recuerda el aloe vera y todo esto, ¿no? Madre mía. Hombre, es que yo creo que es de la misma familia, de las suculentas y toda esta gente. Mira, lo que nos enseñaba Javi, dejar los nervios aquí y ir tirando. Y ahora esto lo corto en trozos. Oye, pequeñitos, Javi. ¿Esto pequeño? Un poquito para que puedas meter la batidora. Madre mía. Vamos allá. Cortamos. Y le damos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es como frescor, frescor. Pues un puré de verduras que va a ser cardo 100%. Luego ponerle el cardo a la navarra, que es un cardo con jamón. Y luego los lomos de salmonete desespinaos. Maravilla. ¿Así? Perfecto. Perfecto. Le puedes dar aquí mismo. Toma ya. Da gusto, ¿eh? Cortar ahí como... Sí. Venga. Sí. Es trabajoso el cardo, pero luego... Joder, luego es gustoso. Bueno, y a la gente que no le apetezca limpiarlo, que hay un montón de bases ritarras que te venden el cardo limpio, que es una gozada. Hombre, se encarece mucho el precio por la mano de obra, pero bueno, cada uno gasta el dinero en lo que cree. Si te da pereza por una cosa y te apetece... ¿no? Pegarte el vicio de un cardo con el mejas. Pegarte el vicio, efectivamente. La verdad que... Estas cosas siempre entran bien. En Fitero, hay unos baños allí. Es como, ya te digo. Que también es un plan, ¿eh? ¿El qué? Pizar a la Rivera Navarra, comer un menú degustación de verdura que muchos restaurantes tienen, ¿eh? Pegarse un bañico a la mañana, como la gente que viene a Donosti y hace termas, restaurantes y tal. Pues allí también es un plan aquello. Bueno, mira, ¿sabes para lo que es muy bueno el cardo? ¿Para? Pues para las dietas de pérdida de grasa. ¿Ah, sí? Pero qué difícil es perder los últimos kilillos. Esto es lo que le pasa a Lorena de Donosti. Vamos a escucharla. Hola, soy Lorena de Donosti. Oye, nos encanta vuestro programa, pero quería comentaros, especialmente a Gaby, que así charlando con las amigas me decimos que, ¿sabes? Cuando haces 10 de gajas de peso, los últimos kilos es imposible, como que cuestan más. ¿Sabrías decirme por qué? Un saludo, pareja, mi Jess, que... Baja, baja, baja. Pues porque, bueno, ahí se juntan varios factores. Unos que son metabólicos, adaptaciones metabólicas, que son adaptaciones a la propia restricción calórica. Tú tienes que pensar que cuando nosotros hacemos dieta, a nuestro cuerpo no le gusta. Porque a nuestro cuerpo lo que le gusta, y lo que os comentaba en el programa anterior de ese genotipo ahorrador, esa tendencia a almacenar grasa y a gastar poco de grasa para hacer las cosas, es algo que al cuerpo genéticamente se le ha enseñado que eso es bueno. Entonces, cuando nosotros le ponemos en un déficit calórico, le hacemos una restricción calórica, nuestro cuerpo pelea, y no le gusta, y se adapta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tú me das 1.500, bueno, pues voy a aprender a hacer el mismo trabajo por 1.500 kilocalorías. Que es lo que ocurre, que poco a poco se va enlenteciendo esa pérdida de peso. Por eso es muy importante hacer una restricción adecuada, pautada y cíclica, que es lo que normalmente, por ejemplo, en consulta nosotras hacemos. De esa manera le vas dando como sustos al cuerpo de alguna manera, y es más difícil que se adapte. Eso por un lado a nivel metabólico. Es muy importante también siempre acompañarlo de ejercicio, y también por esto porque te va a ayudar a que no te adaptes. Y luego otra cosa muy importante es que probablemente ese peso, esos dos kilillos que te quedan, sean unos kilillos con los que tu cuerpo se siente cómodo y que tiene ese set point, ese punto en el que lucha por mantenerse. Seguro que tienes, Lorena, un peso en el que, de alguna manera, sin mucho trabajo, sin mucha restricción, eres capaz de mantenerte o que has estado la mayor parte de los años. Pues eso es un peso en el que tu cuerpo está cómodo y que lucha por mantenerse ahí. Por eso esos kilos que igual has cogido 10 kilos, que nunca has tenido, se pierden fácil, y cuando te acercas a unos pesos que has tenido habitualmente, es más complicado. Y luego porque a nivel conductual ya llegas a los últimos kilos de haber adelgazado como súper desfondado muchas veces, depende qué tipo de dieta hayas hecho, llegas como con el chip ya... Agotado mentalmente. Claro. Entonces, es por eso. ¿Qué es lo que te recomiendo? Lo que te decía, hacer una buena planificación de pauta y no hacer dietas estrictas, porque esto se va encrechendo según la restricción de la dieta. Que aunque no tengas el cardo, Gaby, ahí, que ya te va a salir cocido, pues añádele el caldo de verduras ese que tienes ahí. ¿Aquí? Sí, a la izquierda. Sin trozos. Que se te vaya cociendo. Sin trozos. Eso es. Sí, sí. Que se te vaya cociendo la verdura, o sea, la cebolla y la patata, porque el cardo ya va a salir cocido. O sea, que... ¡Ay! ¡Oh, me sorprende la de agua que tiene, eh! Fijaros, esto no es agua que estoy sacando yo de la mano, eh. Es el cardo, la planta, la de agua que ha traído. Muy bien. Maravilla, maravilla. Me gusta cuando te ayudo en las recetas, eh. No te creas. Sí. Cardo también hay bueno, congelado y en conserva, eh. O sea, es algo que... Yo suelo tener botecitos de cardo, eh. Me gusta. Me gusta. Bueno, ¿a mí sabes también lo que me gusta? Dime. Ya sabes que yo soy un poco pitagorí, un poco repipi a veces. Sí, eh. Y me gusta saber cosas. Cosas que no me van a hacer rica ni me van a llevar a ningún lado, pero, chico, pues igual gano un trivial. Vale. Y una de las cosas que nos gusta mucho descubrir en el programa son esas recetas míticas que se han descubierto por accidente, que son muchas. Por ejemplo, la pasta de avellanas que no acaba en Illa, que acaba en Ela. Ah, ¿sí? Se descubrió gracias a un accidente. ¿Cuál fue ese accidente? ¿Una ola de calor o un horno estropeado? Yo creo que fue una ola de calor. Que me pega que esas avellanas, igual se maduraran a destiempo o alguna cosa de esas. ¿Sí? Pues no, fue... Ah, no, sí. Fue una ola de calor. En el verano de 1946, el pastelero Pietro Ferrero quería hacer una ganas de chocolate, pero había escasez de cacao. Así que decidió añadir a la mezcla pasta de avellanas que eran abundantes en su zona. Tres años después, llega una ola de calor que funde la ganas de sus pasteles y le lleva a venderla con el nombre de Supercrema. Y ahí, de ahí... Escucha, Gaby. Pasó a ser la tendela. ¿Los Rocher llevan Ela dentro? Sí, claro. Ah. ¿En serio? Sí. Claro, dentro. Vale, vale, vale. Pero es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que la gente como tú, que no se come por capas el Ferrero Rocher, pues claro, no apreciáis las capas. Bueno, sale a la verdurita, agua y sal, ahí. Mira, ¿sabes algo que sé que a ti sí te gusta y que sí consumes que se descubrió por accidente? El champán, que se descubrió gracias a una escasez de botellas o a explosiones de botellas. Explosiones. Pues sí, el monje Don Periñón. ¿Tú sabías que era un monje? No. Hombre, lo dices un hombre, Don. Sí, pero estoy aprendiendo mucho del señor Ferrero, del Don Periñón. Allá por 1668 se empeñó que conservar el vino en botellas y no en barricas. Se empeñó en conservar el vino en botellas y no en barricas, pero las botellas le explotaban. ¿Qué hizo? Sustituyó los tapones de cera por tapones de corcho y los vinos pudieron conservar su gas. Cuando probó el primer champú, creyó saborear las estrellas. Y hasta hoy. Somos sus galácticas. El queso roquefort. Roquefort. Queso tampoco te gusta. Tú no comes nunca queso, ¿eh? Él, él, os acordáis del monje Don Periñón. Iba roque en un for y se le fermentó el queso. Estaba el del monje Don Periñón y luego estaba Ander González, el Miquel, que tampoco hace nada. Roquefort es una zona. Bueno, pues, ¿por qué lo descubrieron? Por un pastor fogoso, guau. 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 O sea, guau. 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 O una campesina desordenada. ¿Una campesina que se dejaría un queso? Yo creo que sí. Pues no. Atención, amigos. Fue el pastor fogoso. Amigos del corazón. Fue el pastor fogoso. En el siglo IX cuenta la leyenda que un pastor prefería perseguir mujeres que ovejas. Y un día se olvidó la comida en una cueva al ver pasar una bella mujer. La comida era pan con cuajada de leche de oveja. Cuando volvía a la gruta días después, el hongo había creado el famoso queso roquefort. Eh... guau. Guau, el pastor. Guau. ¿A dónde...? Estaba hecho un lobo, el pastor. Guau. Guau. La cerveza. Uf. ¿Se descubrió gracias a un río desbordado o gracias a la lluvia? Yo creo que un río desbordado. Gracias. Pues no. Gracias a la lluvia. Hay muchas teorías porque surgió hace miles de años en Mesopotamia. Una de ellas dice que alguien estaba elaborando pan en el exterior cuando le sorprendió un chaparrón. Fue a refugiarse dejándola más a la intemperie. Y cuando volvía a por ella dos días después, se encontró con el monje monje fogoso que había dejado el roquefort. Que no... En la cueva. Que no. Fue a refugiarse dejándola más a la intemperie. Y cuando volvía a por ella dos días después, descubrió un líquido fermentado en el tazón. De ahí que la cerveza se le conozca también como pan líquido. Ozona. Tanto querías acabar que te ibas a perder el regalito que nos ha llegado. ¿De dónde? Pues del mismísimo... Bueno, él es venezolano, pero esto nos lo ha traído de Nueva York, ¿puede ser? Fíjate. No pone. Kai Shander y Gaby. Soy venezolano, hijo de inmigrantes vascos, y me he venido a vivir a mi tierra de origen. Una de las cosas que más me gusta de aquí es el ambiente de calle y terraza, haga frío o llueva. Por eso ahora disfruto más que nunca de un cafecito o de una buena cerveza. Esquerricasco, Miquel de Donosti. A ver. A ver, Sepolita. ¿Sí? No está nada mal, ¿eh? No working during drinking hours. Que es, no trabajo en las horas de beber, que debía ser al revés. Bueno, 16 minutos, vamos a darle a este cardo y volveremos a vernos, que estoy aquí. Estoy aquí. Pastores fogosos. Eh, para los palos que se te... Para los pastores fogosos. No, para los poros. Ah, no, pastores no monjes. La pastora era otra manera. Ay, lo periñona. Venga. Venga, cardo presentable, cardo para puré. Entonces, fíjate, ahí. Lo pasamos aquí y le vamos a dar una cocción a todo, pues... Vamos viendo. Sí. De ojímetro. Mira, o sea, es que ahora tengo que deslomarros los salmonetes. Tengo que empezar con el cardo a la navarra, pues ahí lo tenemos. Prisa no hay. Ahí, chac. ¿Vale? Y este, en cambio, que me interesa, que me interesa, lo paro. Lo paro y chac, se me va a quedar tieso en hielo. ¿Vale? Ósimo. Bájale un poquito al ocho, así. Que se vaya guisando ahí poquito a poco. Ahí. Perfecto. Pues retiro las aguas. ¿Vale? Y la humareda, porque parece que estamos aquí... En un barrio lento ordinense. Que vamos a... Ahora vamos a salir... Para atardecer. Y va a salir ya que el destripador. Rafael y Carmen... Qué grande era lluvia de estrellas, tío. ¿Eh? Oye, por cierto, ¿tú has visto que Bertín Osborne ha dicho que nunca está enamorado de su mujer? ¿Te puedes creer que diga eso? ¿De la guapa esta? De la venezolana, de la que se ha divorciado. ¿Tú qué crees que se le pasa por la cabeza a un hombre leyenda como él del amor? ¿Tú crees que hay personas que no se han enamorado en su vida? ¿Te parece... No sé. Has tenido hijos con esa mujer, ¿no? Mira. Por lo menos que no lo diga. Ya. Que de eso ha quedado fatal. Mal educado. Parece... No sé. Yo le tenía por inteligente. Pero... Pero igual el tío, no sé, es una raza tipo Julio Iglesias, ¿sabes? Es de esta gente que... Que te digo que el tío igual es más listo que la pera y ha vendido una exclusiva que la mitad se la daba a su mujer. Porque yo es lo que pienso de Shakira y Piqué y esta peña. ¿Eh? Que sí, hombre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que son los montajes de... ¿Tú crees que está todo amañado? ¿Qué dices? Gabriela. Pero la gente, entonces, qué poca vergüenza tiene. Había el modelo de montaje de Belén Estebanín y esta gente. Ahora estos son 2.0 o 3.0. Son montaje de looks. Son montaje de pros. ¿Tú crees? Shakira y Piqué con eso pagan la multa de Hacienda. O sea, con decir, eh, te quiero, te pongo una bruja en el balcón, no sé qué. Chocochun, se acabó la multa. El Bertín, que estará empufado, que la habrá liado otra vez con los jamones, el vino, tal y cual. Eres listo, ¿eh? ¿Eh? Eres listo. Ahora dice, no le quiero a mi mujer. La siguiente se hace pasta más. No quería tener... Jolín, pero los hijos de Shakira y de Piqué y los hijos de Bertín y Fabiola... Pero que Bertín luego llamará a sus hijos y les dirá, eh... Que era broma. Maite, Lourdes, que mañana voy a decir que no os quiero. Que yo nunca quise tener hijos. ¿Vale? Que es para la chacurrena. Venga, pues, ta. Hostia, ¿te abrirla? Sí, eh. Eres una tía con recorrido. Mira, a mí no me pillas con las pirámides, pero con esto me... Soy más... O sea, soy más inocente, ¿no? Soy más naif. Chico, no sé. Yo creo que la... Yo creo que hay gente de tipo Bertín por la vida, ¿eh? O sea, con ese discurso, quiero decir. ¿Cómo le vas a faltar el respeto así a la madre de tus hijos? Bueno, hay gente muy maleducada también, ¿eh? Y luego hay a partir de una edad que la gente ya pierde la vergüenza por todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé. ¿Y dónde ha dicho eso? Es que no. Pues en alguna exclusiva. Tampoco estoy yo con chuesta. Previo pago. No, que sí, que sí, que tienes toda la razón, que no me parece tan descabellado lo que dices. El negoci, el negoci. Bueno, Cardo a la Navarra, que le den a Bertín felicidad a todas sus exclusivas. Venga, Cardo a la Navarra, un poquito de ajo en juliana. Mi versión, ¿eh? Mi versión. Un poquito de jamón, ¿vale? Almendra fileteada. Y lo vamos a tostar un poquito todo. Mientras tanto, voy a seleccionar el Cardo bien. Muy bien, pues mira, Cardo no, Cardo no, pero sí que la noticia que nos trae Iñaki hoy va sobre verduras y sobre cómo afectan a los gestos que hacen los bebés intraútero durante el embarazo. Depende de lo que coma la madre, fíjate. Escuchad bien lo que han descubierto un equipo de investigadores neonatales. Estos daban a madres embarazadas una píldorita con zanahoria y el feto reía. Y una píldorita con col rizada y el feto fruncía el ceño. Bueno, primero, hay que creérselo. Y segundo, ¿creéis que esto nos da la razón a todos los que odiamos la col? Venga, hay que darle barrio. Iñaki pasa mucho calor en la oficina, ¿no? Pues mira, no sé, ¿tú qué piensas? Esa es la misma foto manipulada. No, a ver, se supone que son investigadores serios. Tú ya ves la tergiversación y ya dónde vas. Que es la misma foto, que la han hecho así, que no se ha movido ni el crío, Gabriela. Pero que es la foto que estará publicada en el estudio científico. A ver, que no todo es célula y el diminuto, ¿sabes lo que te quiero decir? Ay, a macho. Mira, hay cosas, por ejemplo, que sí sabemos que ocurren. Por ejemplo, la alimentación de la madre durante el embarazo. Sí. Bueno, y durante la lactancia. Tiñe la leche. Y de alguna manera le da sabor. Hombre, de hecho, cuando lo coméis vosotras, el niño se anima. Yo, mira, hay dos cosas. Bueno, una cosa que me aficioné embarazada. Digo aficionar porque yo habitualmente no como. Que son unos mini croissants rellenos de chocolate que vendían en una pastelería de Donosti. Que me lo cogía mini para no cogermelo maxi. ¿Y has dejado ya la droga inasa? Sí, no, no, sí, se me pasó. Sí, ya está. Se me pasó. ¿Viste terapia y tal? No, no, sí me pasó. Pero también me vino con el embarazo, te digo en serio. Yo era bastante escéptica con eso. Y a mí me ocurrió. No sé si es porque estaba embarazada de dos hijos de Michael, que a Michael le encanta el dulce o qué. Pero yo me acuerdo cuando tomaba dulce, ostras, se movían muchísimo los niños. Sí, se alteraban, sí. Se movían. Yo no sé si casualidad o no casualidad o estaba más... Porque también dicen que tú les notas más a la noche porque es el momento en el que tú estás más tranquila. No porque no se muevan tanto, ¿sabes? No, pero mira, yo el otro día tenía a John medio dormidito y ahí no estaba y me dice, ahí está el bibi y tal y cual. Le preparo el bibi y empieza a beberse y me dice, de repente, a los cinco minutos estaba saltando del sofá y digo yo, joder, ya he aprendido para la siguiente. Pues sí. Escucha, Gaby, a este cardo, que le he añadido las setas, no le he añadido sal. Tenía el cardo sal en la cocción y tiene el jamón también, que es bastante saladito, por lo que he probado. Probar esos jamones que utilizáis al rehogar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ya tener aquí un poco, podríamos echar también un poquito de caldo si queremos, pero no hace falta, ¿vale? Y lo que vamos a venir es con el puré pasado, el cardo reposado y vamos a deslomar y ya marcar el salmone solo por un lado, ¿vale? Y a comer. Venga. Venga, Gaby, situación, tu cremita, fíjate, cardo a la navarra con setas, preparado, depilación, que no veo las espinas y me pongo las chaflas. Ya no puedo evitarlo porque si no puedo estar una hora aquí y no se acaba el programa porque estoy depilando. Increíble estos salmonetes tiesos saludando, apa, apa, apa. ¿Eh? ¿Qué color? ¿Que no? ¿Cómo huele el salmone? La turgencia de la frescura. Y mira, donde tengo la sartén, la veréis que la tengo con tapa. ¿Por qué? Porque estos salmonetes son tan finos, tan finos, tan finos, que lo que va a hacer Gaby ahora es levantar la tapa, añadir un poco de sal. Una plancha. Eso es, que solemos hacer para los que en casa no tenemos plancha. ¿Vale? Así, perfecto, sube. Y ahora las pones boca abajo, boca arriba. Sí, sí, pero todavía no, ¿eh? Ahora súbeme al doce. La plancha. Está en el seis, eso es, al doce, que se caliente. Ahí, perfecto. O dale más chicha, dale, dale. Chuta, ¿eh? Por eso te digo que no sé si se va a caramelizar demasiado. No, 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 coño, tranquilo. Venga, vamos allá. Mira, ¿eh? Vamos allá. Ahí, cómo suena. Vale, ahí. Aquí. Y aquí. Tapa. Vamos allá. Y en aceite. Eso es. Vamos a echar una gotita. Venga, vamos a echar una. Ahí. Ahí, venga. Vapor. Y podemos ir al montaje. Vale, vamos allá. Y vamos allá. Qué bien huele, de verdad. El salmonete, además, es un pescado súper agradecido cuando está poco hecho. Si te pasas, pum, se rompe. Es difícil de trabajar con él. Es un... Tiene su cosa. Eso es. No es un pescado para principiantes. Eso es, eso es. Venga. Entonces, lo que vamos a hacer. Coger el platito. Esa crema que hemos hecho con el cardo. ¿Vale? Que hemos hecho, bueno, que habéis hecho. Vale. Lo que hacemos es coger un poquito en el fondo. Ahí. Ahí. Ahí, pipi. Ahí. Y vamos a coger un poco del cardo y un poco de las setas. Ya apagamos todo. Este pescado ya está. En la piel. Cogemos tres cachitos de cardo. ¿Se acercan aquí el plato? No. Vamos así. Venga, otro más. Ahí. Qué maravilla, por favor. Setas. Setas con el ajito, el jamón. Perfecto. Y ahora, chantatachán. Vamos a poner aquí. Está apagado. Perfecto. Estos dos. Este. Ahí. Bueno, impresionante. Hoy tenemos que coronar con el mejor aceite navarro. Oro líquido. Oro líquido. Que es el aceite de oliva urzante, aceite de oliva virgen extra. Es el Selección, además. Coupage Selección. Ya sabéis que son las mejores olivas navarras. Pues de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, lo superior. Pues es lo que encontráis en el aceite de oliva virgen extra urzante. Mira, 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 mira el color. El color, el aroma. Que bueno, es que, no sé, está obligado a estar presente casi en este plato. Homenaje a Navarra. Navarra y el Cantábrico se fusionan. Venga y... No puede salir nada que lo supere. Bueno, un postre que vamos a intentar que esté a la altura. Un postre express. Un postre pastelitos express de fresa. Pastel express de fresas. Así la he llamado. ¿Por qué es express? Porque lo único que hay que hacer... Porque es rápido, ¿no? Eso es. Primero, horno precalentado, 170 grados. Eso antes de empezar a nada. Segundo, mantequilla, derretir. Porque todo lo demás va a ir al vaso mezclador. Harina, impulsor, yogur, azúcar y huevos. No será más que cortar las fresas en daditos, ponerlas al final del molde y rellenar tres cuartas partes, ¿vale? Porque va a pegar para arriba. Vamos derritiendo. Derretiendo. Pues mira, aprovechando que vas a utilizar fruta en la receta, vamos a contestar a la pregunta del millón, que obviamente tiene que ver con fruta, porque tiene un montón de mitos alrededor de la fruta. Y hoy vamos a hablar sobre si las frutas engordan porque tienen mucho azúcar, que es lo que mucha gente cree. Aquí es el ejemplo perfecto de lo que ocurre muchas veces en nutrición y alimentación, que es que dos supuestos son ciertos, pero no tienen relación entre ellos. O sea, es decir, ¿la fruta contiene azúcar? Sí. Pero no tiene, eso no quiere decir que, o sea, ¿el comer mucho azúcar puede llevar a engordar, a generar más masa grasa? Sí, pero que... ¿Más masa grasa la fruta? A ver, a ver. Acompáñame en el razonamiento. Vamos ahí, vamos a partir. En nutrición y en alimentación ocurren muchas veces, y por eso yo creo que hay tantos mitos en general y tantas preguntas del millón, que hay dos realidades que son ciertas, pero que no tienen por qué dar una lógica, o sea, no tienen por qué dar el uno más uno, dar dos, siempre. Este ejemplo es muy bueno. ¿La fruta contiene azúcar? Sí. ¿El exceso de azúcar puede llevar a acumular más grasa? También. Bien, entonces, ¿quiere decir que la fruta hace que engordes? No, porque la cantidad de, aunque un alimento como la fruta sea rico en azúcares, que lo de rico en azúcares hay que cogerlo siempre con pinzas, porque lo que es muy rico es en vitaminas, minerales y en agua, pero contiene azúcar, evidentemente fructosa. Por ejemplo, cuando ves estudios poblacionales de observación de la gente que más fruta come es la que más obesidad tiene, pues no. De hecho, se relaciona con un menor perímetro de cintura. Lo que pasa es que no es lo mismo consumir la fruta en entero, no es lo mismo consumirla licuada y no es lo mismo consumirla en batido. Siempre vamos a priorizar el consumo de fruta en entero, evidentemente, que es la que tiene los buenos efectos. Siempre le pregunto yo eso, si es lo mismo machacada, que tal, y no, porque las fibras desaparecen, tío, o sea, ¿sabes? A ver, pero explícales, porque igual hay gente que tiene la misma duda que tú. Pues, a ver. O sea, que me lo vas a seguir preguntando, ¿verdad? Para eso te tengo, Javier. Sí, hombre, claro, pero algún día este programa se acabarás, pensando en eso. ¿Y qué va a hacer la gente? No, ¿qué vas a hacer tú? Ah, yo muchas cosas. Yo muchas cosas. Bueno, mira, fíjate, de fruta también va el vídeo curioso que tengo para hoy. Fijaros cómo se pueden hacer brochetitas de frutas con los niños, además, súper curiosas. Está guay, me gusta mucho. Bueno, que las frutitas de niños son un pelotazo, ¿eh? Ese es el resumen de toda esta historia. Que os creéis que os coméis la frutita del niño y habéis merendado, y ya si le echáis galleta, pues ni te cuento. Eh, tramposos, más que tramposos. ¿Estás hablando con ellos o estás hablando de ti? No, 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 no. Ah, no, no. Ha parecido. Yo no le echaba galleta, me las comía, pero sin galleta. Venga, frutitas al molde. Hoy hemos puesto fresas porque se empiezan a ver, pero vamos, todo tipo de frutas, ¿eh, Gaby? Pues sí. No, eso al final cualquier fruta, ¿no? Puede valer. Sí. Con kiwi bien rico, con los kiwis de azcoitia, chico, que no puedo parar. Estás enganchada. Pues que están buenísimos. Enganchada. Con pera también muy bueno, con plátano. Yo suelo hacer banana bread, o sea, bizcocho de plátano. A mi carne, me gusta. Ya, se tiene un poco de... De vicio, de vicio, de vicio. Bueno, este también, ¿eh? Venga, ingredientes, huevos. Tac, bat. Venga, Gary, te lo pongo aquí para que hagas tu momento. Vale, que se den cuenta en casa que estás aquí. Todos tranquilos. Todos tranquilos. Así, venga, taca. Ahí. Ah, tequila, Gary. Va, ¿eh? Ahí. Pon el poliqui. Mira qué momento hay. ¡Wow! Son muchas horas con él ya. Sí, sí, ya veo, ya veo. Yo ya sé lo que le gusta. Ya, ya sé. Venga, líquido, yogur. También el yogur puede ser de sabores, ¿no? Hace una combinación... Yo el yogur de bizcocho lo hacía con yogur de limón siempre. Sí, ¿no? O sea, el yogur de bizcocho no es bizcocho de yogur. Es esto, ¿eh? Estas son las cantidades más o menos, ¿eh? Impulsor. Vamos allá. Azúcar. Ahí. ¡Wow! No me atraca. ¡Wow! Ya ves, ahora te das cuenta, ¿eh? Ahora soy otro yo. Sí. ¿Eh? Lo ponemos así. ¿Por qué pongo así? Porque aquí no tiene letras y Gary ve mejor. Os voy a explicar todo. Porque esto no es tan fácil, ¿cómo os creéis, eh? Venga, vamos. Y ahora voy a ir añadiendole la harina, poco a poco, ¿vai? Hasta que coja la textura. Tenedle bien esto. Y ahora ya me lo acerco y la harina. Que me quede fino, fiñua, fiñua, fiñua. Vamos allá. Ahí. ¿Qué le echas? Como la mitad, más o menos. Creo que es... ¿Y dentro? ¿O cuánto? Pues mira que lo estoy intentando hacer con cucharita. No, ya te digo, ya te digo. Me han puesto un pez que es difícil, ¿eh? Pero yo sé que tú eres muy cuidadoso. Sí, sí. Porque si lo llevo a hacer yo y ya te digo que monto una... Vamos allá. ...que flipas. Venga, a triturar. Muy bien. ¿Ve? Yo lo tengo en el palo. Ahí. Ahí. Le pego un par de golpes primero, ¿vale? Y ahora ya... ¡Ay! ¡Ay, que se mueva la masa! ¿Vai? Un vaso de estos es una buena inversión, ¿eh? Porque utilizamos... Fijaros todas las veces que lo utilizamos. Venga. Muy bien. Venga, perfecto. ¿Os acordáis el horno, no? Que lo teníamos a 180... Precalentado a 180 grados. Venga. Y ya cubrimos esta tercera parte con masa. Y mientras se acaba de cocinar en el horno, ¿cuánto tiempo lo vas a tener? 25 minutos. 25 minutos. Pero escucha, al tener la fresa abajo, vamos a hacer doble vuelta. Primero echamos a todos y volvemos, porque habrá caído un poco, ¿vale? No sé si me explico. La masa va a coger hueco entre las fresas. Ah, vale. ¿Vale? Y que lo vuelves a napar. Por si hace falta más. Mira, el primero va a necesitar... Está igual tampoco, ¿eh? Ahí. Cuéntame, Gaby. Nada, que mientras tanto nos vamos a ir a Delicia, en Bilbao. A ver un delichoco. 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 Que lleva crema de cacao, avellanas y panela. Vamos allá. Caiso Bicote. Soy Ollana y aquí estamos otra vez en Delicia, en pleno centro de Bilbao, en el sitio de postres mejores. No hay ninguna igual. Y si me acompañáis, hacemos una de las recetas ricas, ricas. Vamos. En Delicia, pues tenemos diferente oferta, gofres crepes que se hacen en el momento, helados, batido que hacemos con el helado, el producto estrella que es el mochi, que es un postre japonés. Está súper de moda lo del mochi, ¿eh? Sí. Lo he visto en un montón de sitios. Hay sabores muy curiosos como té verde, tarta de queso. Luego también tenemos en nuestro apartado de tienda que ahí vendemos tés a granel o tés para tomar en el momento. Y tenemos miel, mermeladas y, como no, pues las cremas que hacemos nosotras. Y ahora vamos a hacer una receta que nos va a trasladar cuando éramos pequeños. Venid conmigo. Hoy vamos a hacer nuestra crema delichoco. Con esta crema delichoco, ya vamos desde que comenzamos con la tienda, nuestra receta es saludable, ya que utiliza el 70% de avellana, luego la panela, que es zumo de caña simplemente comprimido, prensado y luego rallado. No lleva absolutamente ningún aditivo y cacao puro desgrasado. Si comparamos con otras marcas comerciales, habitualmente tienen un 15, un 20% de avellana, de cacao solo un 5 y el resto son azúcar blanco, leche, aceites, conservantes, cosa que nosotros no tenemos nada de eso. Y que eso hay que pagarlo, porque al final son ingredientes que son caros, que son de muy buena calidad. Los frutos secos siempre ya hemos dicho que es el oro de la cocina. Vamos a comenzar con nuestra crema. Como ya tenemos nuestra avellana triturada, la echamos al molino, que tiene unas ruedas volcánicas y se va a tirar un rato triturando, hasta que consiga echar todo el aceite de la avellana. La avellana es lo primero que echamos porque el fruto seco en sí tiene muchísimo aceite y no necesitamos ningún tipo de leche, otro aceite para mezclar todos los condimentos. Con esto solo nos vale. Una vez que tenemos el aceite de la avellana, continuamos con la panela y con el cacao en polvo, hasta que conseguimos que quede todo uniforme y líquido. La elaboración dura unas 5 horas aproximadamente, es una elaboración lenta, porque necesitamos extraer todo el aceite de la avellana, que eso ya tarda unas 3 horas, y luego al echar el cacao y la panela necesitamos que se mezcle bien y que no se note el grumo en la boca. Entonces son otras 2 horas aproximadamente. Pero aquí ya tenemos la nuestra terminada, aquí estaría nuestro deli choco, como veis está cremosa, ya lista para consumir. La gente se la puede llevar para su casa para consumir con la fruta, en tostadas, como sea. Y ahora le untaremos al gofre una capita gruesa por encima para que quede súper rico. ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! A mí se descubre que me gusta mucho mezclarlo con yogur natural. ¿El gofre? No. Las cremas de frutos secos o de cacao con frutos secos, que quedan buenísimas. Hoy en día la gente está ya concienciada, el tema de los azúcares, entonces deciden comprar el deli choco, en vez de otro tipo de cremas comerciales, por la cantidad de avellana, los pocos azúcares que tiene y el cacao puro. Eso aunque no parezca tiene un saborazo avellana, que alucinas. Tengo un charcazo en la boca. Con el gofre terminado me despido. Ya sabéis dónde estoy, en Iparraguirre, y aquí me podéis encontrar, comer el rico gofre, crepes, o comprar la deli choco. ¡Agui! A ver si nos ponen una furgoneta en verano aquí a bocados y nos damos un rule por todos los sitios. 170 grados, 25 minutos. Volvemos con unas ya para comer. ¡Venga! ¿Qué me decís, Gaby? ¿No sabéis cómo huele esto? Estará súper bueno. Quedado con un poco de efecto mermeladilla. No, no, tiene un olor increíble. ¡Qué bueno! Es increíble el olorcillo que tiene. Vamos a poner así. Y así. Pues ahí tenéis esos pasteles express de fresas en monodosis. Eh, meter en el vaso mezclador, horno. ¡Qué bueno! Y un supercard a la Navarra y setas con salmonetes que te has marcado. Hemos dado una huerta a la huerta. Una huerta a la huerta. Y nada. Un pequeño homenaje, oye. Maravilla. Pues nada, nos esperamos en el mismo sitio, en el mismo lugar, la misma gente, con recetas diferentes. ¿Qué ganas tengo en carne? Es que ricasco. ¡Aguz! ¡Aguz! ¡Aguz!